Hola a todos, continuamos con el capítulo relacionado con las matrices, en este caso la sección asociada a las factorizaciones matriciales. Una gran cantidad del trabajo que se desarrolla en álgebra en línea lumérica está dedicado al problema de las factorizaciones matriciales. En términos generales, dada una matriz A, no necesariamente tiene que ser cuadrada, puede ser n por n, se desea escribir esta matriz como el producto de dos o más matrices con una estructura particular. Una vez la matriz sea factorizado adecuadamente, varias cantidades o propiedades se pueden obtener fácilmente de esta nueva versión. En adición, los cálculos que se deseen hacer pueden simplificarse considerablemente. En términos generales, si tenemos un mapeo lineal dado por la matriz A, una factorización puede ser interpretada como la descomposición del mapeo en una serie de etapas sucesivas. Así, si tenemos el vector de entrada X que pasa por el mapeo lineal A para generar el vector Y, podemos descomponer el mapeo lineal A como el producto D, C, B. Y en cada una de las etapas tener vectores Z igual a B por X, W igual a C por Z y Y, que es la salida generada a partir de un mapeo lineal B con el vector W. Una factorización muy común es la famosa factorización cuadrada, en donde cualquier matriz cuadrada A puede ser descompuesta como el producto de dos matrices Q y R, en donde Q es una matriz ortogonal y R es una matriz triangular superior. Si A es no singular, entonces los factores Q y R se pueden definir de forma única, si los elementos en R son definidos positivos. Si A no es cuadrada, es decir, es rectangular de M por N con M mayor que N, entonces se puede, entonces se puede generar una descomposición A igual a Q por R1 y la otra componente sería una matriz cero cuyas dimensiones son M menos N por N. Como se observó en el capítulo de vectores, la factorización QR está estrechamente relacionada con el proceso de ortonormalización de Gramm-Schmidt. Se deja como tarea aplicar el algoritmo desarrollado para el procedimiento de Gramm-Schmidt aplicado en el ejercicio 3.3 del capítulo 2 a la figura del ejercicio 1.3 de este capítulo. Otra factorización muy común es la llamada descomposición en valores singulares, que dice que cualquier matriz signo nula de M por N puede ser descompuesta con el producto U, sigma tilde y B transpuesta. Donde B es una matriz de N por N, U es una matriz de M por N, son ortogonales, y sigma tilde está generada por la matriz sigma, que es la diagonal de los valores singulares de A, y el resto son bloques de matrices cero con dimensiones apropiadas. R es el rank de la matriz A y los escalares sigma I, como ya mencioné antes, son los valores singulares de A. Las primeras R columnas de la matriz U, respectivamente B sub 1 de la matriz B, son llamados los vectores singulares izquierdos o derechos, y satisfacen que A por B sub I es igual a sigma I por U sub I, y A transpuesto por U sub I es igual a sigma I por B sub I. Por ejemplo, la descomposición en valores singulares de una imagen se puede ver como se aprecia aquí. Tenemos la matriz U, la matriz diagonal generada por los valores singulares y la matriz B. Otra factorización común es la descomposición de autovalores para matrices diagonalizables. Dice que una matriz cuadrada diagonalizable A de N por N puede ser descompuesta como el producto U por lambda por U a la menos U, tal cual se mencionó en la sección anterior. Donde U en los complejos de N por N es una matriz invertible que contiene las columnas de los autovectores de la matriz A. Y lambda es una matriz diagonal que contiene los autovalores lambda 1 hasta lambda N de A en su diagonal. Para matrices genéricas, esos autovalores son reales o complejos. En el caso de ser complejos se encuentran como pares conjugados. Las columnas de la matriz U son llamadas los autovectores de A y satisfacen la definición de autovector. Para finalizar con las factorizaciones matriciales tenemos la descomposición espectral para matrices simétricas. Cualquier matriz simétrica en N por N puede ser descompuesta como el producto U por lambda por U transpuesta. Donde U es una matriz cuadrada de N por N ortogonal. Y la matriz lambda es una matriz diagonal que contiene los autovalores de la matriz A en su diagonal. Todos esos autovalores son números reales para el caso de matrices simétricas. Entonces, las matrices simétricas son diagonalizables, sus autovalores siempre son reales y los autovectores correspondientes se pueden determinar de tal manera que conformen una base ortonormal. Las columnas de la matriz U corresponden a los autovectores de la matriz A y satisfacen la definición de autovectores A por U sub i igual a lambda i por U sub i. Esta factorización es conocida como la descomposición espectral para matrices simétricas. Con esto finalizamos las factorizaciones matriciales, dejando claro que más adelante a lo largo del curso se irá en profundidad en este tema específico.